Gracias Fede Muso, ¿cómo le va la gente Soto? Gracias Junti, la gente Villa de Soto. Son las autoridades de esta competencia abierto interna, abierto argentino. Son las autoridades que hemos... ¡Oh, el amigo! ¿Cómo van, amigos? Un saludo para el loco por la bike. El loco por la bike. Un saludo especial a la gente del loco por la bike. Sí, señor de Córdoba Capital. Un saludo especial para todos ustedes. A la nena también, por supuesto. Gracias.